¡Vamos! ¡Vamos! ¡La contagem regressiva va a comenzar! Kevin? ¡Salsiza! Hola, cariño. ¿Qué tal? Estás tan lejos de casa. Yo me recuerdo que español es la lengua del amor. ¡Qué mierda! ¡Ah! ¡Salsiza! ¡Vamos, Tuninho! ¡Anda bien! ¡Vocés están me dejando malucos! ¿Por qué no te dejaron contratar unos danzarinos también? ¡No! 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 ¡Tuninho! ¿Qué es eso, gente? ¡Maquiagens horrorosas! ¡La ropa toda desgranada! ¡Horror! ¡Que vergonha! ¡Que vergonha! ¡Que vergonha! ¡Todas! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por su lisonja, Kevin! Aproveitem bien, se divertem. Bueno, ahora vamos a... ¿Para qué nos vamos, Kevin? ¡Cita! ¡Ah, claro! ¡Pantar de agresor! ¡Agrasiva! ¡Agrasiva! ¡Pessoal! ¡No foram os tupinambás que fizeram essa conta! ¡Eles estavam muito mais preocupados com o pau-brasil! ¡FORAM OS MAIAS! ¡Portanto, o horário certo do fim do mundo não é o horário de Brasília! ¡E sim o de Yucatán, en México! ¡Portanto, tenemos más una hora de vida! ¡Solta o seu índio! ¡Onde está o trepecho dourado? ¡Toninho! ¡Eu vou fazer a contagem regressiva! ¡Iyupi! ¡Peixinhos! ¡Aquela peixe dourado retardada! ¡Era apenas comida de lula para o nosso aquario! ¡O nosso show será bárbaro! ¡O sol envolverá a terra! ¡O amor será um sol! ¡A nova aurora traz a era de aquario! ¡Era de aquario! ¡Pessoal! ¡Agora sim! ¡O fim do mundo chegou! ¡Deis, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero! ¡Nada estraga o meu show! ¡Era, reia, 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 re ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!